Pero creo que seguimos perdiendo, se ha ido abriendo gracias a, no sé, las letras, el conectar con la banda, no solo con la misma gente que solo es como, ah, punk, porque, pues, seguimos perdiendo. Ah, punk, los Misfits, ah, punk, los Ramones. Bueno, no, es que, no sé, en un principio, o sea, seguimos perdiendo, se fue haciendo su propia escena, porque era muy fresa para los punks, este, no sé, con el graffiti o masacre, para esos van a ser muy fresa, pero era también muy, este, cañero más. Es muy cañero para otras bandas, para otras bandas que iniciaban como en el happy punk o en el rock más indie alternativo, entonces, como que seguimos, se fue, fue haciendo su propia escena, esa ha ido creciendo y la única manera de mantenerla es haciendo música, sacando discos, haciendo letras que, que hablen de lo que nos pasa. Y, por ejemplo, antes nos dominaba, ustedes lo saben perfectamente, nos dominaba una televisora muy grande llamada MTV, y, bueno, por lo menos aquí en México, y estaciones de radio como, no sé, Radioactivo, este, Alfa, este WFM, las que sean, ellos nos decían que escuchar, hablando de happy punk, si nos decían, si nos ponían Bling 182 o Green Day, eso era, o sea, lo que fuera, o sea, lo que ellos nos pusieran, lo teníamos que escuchar, hoy ya no existe esa guerra, o sea, hoy ya de repente un día, como que abrieron las puertas y dijeron, chinga su madre, ahí va todo, ¿no?, que eso es, que se llaman las redes sociales, ¿cómo ustedes hacen para conectar con toda esa banda? Y, obviamente, aparte, tenemos una, también una sobreexplotación de, de contenido, porque, pues, abrieron la puerta y éntrenle, ¿no?, o sea, todo el mundo sube canciones, todo el mundo hace discos, de repente, pues, tenemos gente que hace discos, o sea, una azotea, este, con, ¿cómo dices?, con, este, cartoncitos de, de huevo. ¿Cómo ustedes hacen para sobrevivir a esta nueva oleada generacional de redes sociales? Este, bueno, yo creo que, eso es la, yo creo que la parte chida de las redes sociales, ¿no?, que ahora sí la música es de todos, ¿no?, no solo la música, cualquier cosa que alguien pueda hacer o le dé la gana hacer es para todos, ¿no?, por lo de las redes sociales, y, pero, yo siento como que, por ejemplo, cuando yo era chavillo, que, por ejemplo, iba al Chopo, tenía 12 años, ¿no?, iba al Chopo, iba por un cassette, ¿no?, me alcanzaba para comprarme un cassette, ¿no?, y me gustaba, hay veces que no me gustaba el grupo este, ¿no?, entonces, me tenía que esperar 8 días para ir por otro cassette, si me entiendes, hoy día, con, con lo del YouTube y esas cosas, lo que quieras, o sea, de un solo grupo te lo puedes chingar en un solo día, ¿no?, entonces, ahí hace ver, yo creo que, si de verdad te gusta la música, sigues en esta onda, sigues escuchando más, sigues buscando, y si no, pues, solo te quedas con lo que, con lo que te da la música, o sea, por ejemplo, yo creo que un rockero, hoy día puede ser rockero un año, porque se puede chingar lo que yo me chingué, no sé, yo tengo 48 años, ¿no?, lo que yo me chingué 30 años, bueno, yo desde Morrillo me ha gustado el rock, ¿no?, pero todo eso que, 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 que me, que tuve que comprar, este, intercambiar, todas esas cosas, ahora con, con las redes sociales te lo puedes aventar en un año, ¿no?, entonces, te digo, puede ser que sea bueno, pero es arma de dos filos, ¿no?, entonces, de repente, nosotros, se ve con nosotros, nosotros tenemos como, somos como un grupo, como para chavos más jóvenes, ¿no?, a pesar de que estamos, no tan jóvenes, bueno, yo, porque este siempre va a decir, habla por ti, entonces, te digo, a pesar de eso, hay gente, siempre vemos en las tocadas, gente nueva, siempre gente nueva, ¿no?, gente, hay los, los nostálgicos que van y nos van a ver, gente grande, pero siempre hay gente nueva, y esa gente nueva desaparece, porque, pues, tenemos toda la onda, te digo, todas las informaciones, ya las tienes en, en la mano, ¿no?, entonces, pues, cambiarte a reggaetonero, o a, no sé, música de banda, cualquier cosa, o sea, entonces, creo que ahora sí, podría ser como que tu, tu forma de pensar, ya sabes, tú ya sabrías qué es lo que tienes que hacer con tu vida, más pronto que antes, ¿no?, o sea, cuando eras morro, pues, tenías que esperarte todas esas cosillas, ¿no?